Especialista en Desarrollo Intelectual y Gerencia para las Artes. Integra el comité organizador del Festival Internacional de Poesía de Cali, donde hemos estado también compartiendo la palabra. Ha editado poemarios 1, 2 y 3, publicación colectiva del taller literario, libros de poemas Ave y No Ancia, claves para abrir las puertas del interior misterio, entre muchas sombras. Balada para Mujeres en Guerra, Los Niños del Miedo, Apartamento con Ventana, Mi Madre Aún Canta. Participó también hace varios años, en el 2001, en una de las versiones del País de las Nubes de México y nos acompañó en el primer Camino del Café. O sea que aquí vamos tejiendo la manta, querida Gloria María Medina. Bienvenidísimas. Muchísimas gracias, Martelina. Gracias, Calarca, a su gente maravillosa por su presencia, cómplice de mujeres y de versos. Gracias a la Fundación América en mi piel por esta bellísima invitación y gracias a la vida por este regalo de verde, montaña y café. Del Río Por el puente de paseo me retrato los recuerdos. El domingo de la piedra para el salto, la caminata en la ribera hasta el charco, la mano del padre que me impulsa y nado, el fiambre frío entre la arena y la hormiga. Desechos habitan ahora el lecho en lodo. Un reloj que baja entre el óxido del agua marca el otro tiempo entre los peces y las ranas. No hay cristal, ni lágrima, ni nube. Restos de árboles, plástico, heces, son los inquilinos de la casa de la espuma. Ahora ahogo retazos de la infancia en las bolsas de agua que salpico y bañada en las cenizas de mil carros, abandono el fantasma de la espuma. Me regreso por entre los guayacanes en espera de un diluvio que redima. Por favor, salvemos los ríos.